varias obras. Esas obras, y creo que fue la EGI que la determinó, que la iniciaron, y están paralizadas. Y esas obras, esa situación que tenemos para esos sectores, está afectando más de 30 comunidades, incluso para ir los niños a las escuelas. Yo quiero que si se inicia, en este momento, los trabajos de la presa de Guayguí, no pase como está pasando en la presa de Tavera, que la han dejado a medio taller y creo que fue la EGI que la inició. O sea, no queremos esa situación. El pido infante del PRM dijo que como legislador de La Vega, debe velar porque el gobierno cumple con su compromiso de campaña y esas obras paralizadas fueron prometidas a los comunitarios por el presidente.